Y la caída de un autobús a un precipicio, esto fue en Bolivia, dejó más de dos decenas de muertos en el accidente más grave en el país indígena y en lo que va de año, indicó la fuente policial. Al menos 24 heridos habrían sido trasladados a distintos hospitales. Según las autoridades, el vehículo lleno de pasajeros intentó rebasar a un camión en la carretera, chocando de frente con una camioneta, para luego perder el control y caer en el barranco. El presidente Evo Morales lamentó el accidente a través de su cuenta de Twitter.